Hola amigos, estoy de nuevo con ustedes y en esta ocasión veremos cómo podemos detectar fallas en hornos de microondas que no calientan. Vamos a hacer el diagnóstico paso a paso, evitando riesgos de choque eléctrico ya que estos equipos son muy peligrosos. Si usted no tiene los conocimientos necesarios, le recomiendo que lleve su aparato con personal calificado para su reparación. Este hornos no calienta y es una falla común en estos aparatos, pero las causas pueden ser distintas. Vamos a probar el equipo. Conectamos al tomacorriente y este modelo tiene unas teclas de inicio rápido, oprimiré el número 1. Si usted puede apreciar el reloj ya está funcionando. Pero en aparatos trabajando al 100% usted podrá ver que cuando se energiza el transformador y el magnetrón hay una ligera baja en la intensidad de la luz y en esta ocasión no hay ese cambio. Esta variación en la intensidad de la luz es por el alto consumo de energía de estos aparatos. Vamos a proceder a destapar el equipo para revisarlo. Pero el primer paso antes de destaparlo es cerciorarnos de que el equipo no esté conectado a la línea. El siguiente paso será descargar el capacitor que se encuentra aquí abajo del ventilador. Usaremos dos desarmadores. Los uniremos firmemente y también firmemente los colocaremos en las terminales del capacitor. Con esto el capacitor quedará descargado. El siguiente paso será desconectar los cables que energizan el transformador que son estos que están aquí. Desconectaremos los dos. Con esto estaremos dividiendo esta parte que será la primera etapa a donde se encuentra la tarjeta electrónica y el teclado membrana con los comandos y también los microswitches que están colocados en la puerta. Y de este lado tendremos la sección de alto voltaje con el transformador y el magnetrón con su condensador. Cuando un horno deja de calentar normalmente pensamos que el magnetrón está dañado pero el magnetrón es la última pieza del circuito. Entonces ¿por qué empezar desde el final? Lo que debemos hacer es comenzar desde el principio. La intención de separar el circuito en dos etapas es por seguridad ya que debemos saber si llega el voltaje hasta el transformador y en esta sección de alto voltaje jamás deberán hacer pruebas con el multímetro ya que el riesgo de choque es muy alto y estas descargas pueden ser mortales. Por lo que la primera prueba con el multímetro la haremos en estas dos terminales que son las que van de la tarjeta electrónica hacia el transformador. Les voy a explicar brevemente cómo funciona la tarjeta de un microondas. Esta es la tarjeta electrónica que está alimentada con un transformador de bajo voltaje. Este transformador va conectado directamente a la línea. Con esto veremos que enciende el display y mediante los comandos accionará con la tecla de inicio este relevador que será el que sirve como switch y deja pasar el voltaje hacia el transformador. Pero antes pasa por este micro switch de seguridad que está colocado en la puerta y que si la puerta está abierta no dejará pasar ese voltaje al transformador. Al encontrarse cerrada, ahora sí el relevador de poder pasará a través de ese micro switch y llegará el voltaje para que se active la segunda etapa del horno de micrones. El primer punto de prueba entonces serán los cables que energizan el transformador. Aquí debemos recibir el voltaje de la línea después de accionar la tecla de inicio. Pondremos el multímetro en escala de voltaje alterno y colocaremos las puntas en las terminales. Ahora sí podemos conectar el equipo sin peligro ya que la etapa de alto voltaje está desconectada. Aquí vamos a ver si llega el voltaje a través del relevador de potencia. Vemos que no hay voltaje y vamos a pasar entonces a revisar puntos anteriores en esta etapa del horno. Ya que comprobamos que no hay voltaje en estas terminales vamos a probar entonces continuidad en el relevador de potencia de la tarjeta electrónica. Retiramos a terminales de ese relevador y colocaremos las puntas tipo pinza que vimos en el video anterior. Los que no lo vieron les dejaré el link en la descripción. Vamos a usar un multímetro análogo y lo pondré en escala de ohms por 1. Aquí vamos a probar que esté funcionando al unir las puntas ahí se ve la aguja que marca. Colocamos las pinzas en el relevador de potencia. Y podremos hacer la prueba conectando al tomacorriente otra vez. Conectamos el horno al tomacorriente. Y oprimiremos la tecla de inicio. Ahí como pueden observar en la aguja del multímetro si hay continuidad. Y aquí pues ya vimos anteriormente que no hay voltaje. Vamos a seguir entonces con la siguiente prueba que será ahora verificar el estado del switch que tenemos en la parte superior de la puerta. Procedemos a retirar las terminales del switch de la puerta. Y colocamos las pinzas del multímetro. Vamos a comprobar que están funcionando. Vemos que sí. Ponemos una en una terminal y la otra punta en la otra terminal. No va a ser necesario conectar el equipo. Aquí solamente abriremos la puerta. Y veremos si se puede accionar el switch con un desarmador. Sin necesidad de sacarlo. Vamos a hacer la prueba. Ahí se ve el pivote que hace la función del switch. Vamos a oprimirlo. Vemos que muestra inconsistencias. Al oprimirlo debería de conectar y al sacarlo desconectar. Vamos a quitar estos dos tornillos. Y vamos a sacar toda esta pieza para poder retirar el micro switch. Aquí tiene unos broches. Hay que abrirlos simplemente. Y se podrá retirar hacia la parte de enfrente. Vamos a cambiarlo. Y vamos a volver a probar voltaje. En las terminales que entregan ese voltaje al transformador. Una observación más. Ya que detectamos que uno de los micro switch que van en la puerta estaba dañado. Hay que cambiar todos los demás. Normalmente trae tres. El de la parte superior y el de la parte inferior. Son normalmente abiertos y se cierran al oprimir el switch. Aquí tengo los que retiramos. Y el de en medio normalmente es cerrado. Y cuando se oprime el switch se abre. Hay que considerar esto para no cometer errores. Y los sustituiremos. Porque es muy probable que se dañen los otros en muy poco tiempo. Vamos a hacer la prueba final de este orden de microondas. Ahí vemos la baja en la intensidad de la luz que les comentaba. Y eso es porque ya está consumiendo la energía necesaria que requiere para calentar los alimentos o las bebidas que se introduzcan. Quedó listo. Vamos a los comentarios finales. Bueno, la falla fue detectada afortunadamente en la primera fase. Pero voy a comentarles rápidamente qué puede pasar o cómo detectar las fallas en la segunda fase. Pues solamente son tres piezas. Lo voy a tratar de hacer brevemente. El transformador. El transformador. En cuanto a esta falla que no calienta. Es muy difícil que sea causado por el transformador. Ya que solamente que se abriera en sus devanados. No pasaría el voltaje hacia el magnetron. Pero en estos aparatos, como trabajan con muy alto voltaje. Normalmente si se abren, se ponen en corto y se van a tierra. Entonces lo que causaría sería que les fundiría el fusible. Entonces lo vamos con las otras dos piezas que son el condensador y el magnetron. Lo más probable es que sea el magnetron. Pero también puede ser causado por algún problema en el condensador. Así que tendremos que tomar en cuenta varias cosas. En la medición, en este tipo de magnetrones. Entre estas dos terminales, debe ser de menos de 1 ohm. Aproximadamente entre 0.6 y 0.7. Es lo que debe medir entre estas dos terminales. Y entre estas y tierra o masa. No debe medir absolutamente nada. Debe medir infinito. Eso es una. Observar que los imanes no estén partidos. Y que la antena no esté flameada. Para eso tendrá que desmontarlo y observarlo. Para poder detectar alguna anomalía de estas. Y hacer las mediciones correspondientes. Si el condensador está en corto o inflado. Como este. Normalmente cuando se inflan, se ponen en corto. Y se podrá detectar fácilmente. Incluso se ven hasta del lado. Este es un condensador o un capacitor en buenas condiciones. Y este es un condensador. Y se logra ver una protuberancia en esta parte. Estos normalmente también se ponen en corto. Y se fundiría el fusible. Podría causar alguna falla si estuviera bajo en su capacidad. Y posiblemente dañaría también el magnetrón. O no calentaría. Entonces. Cada vez que se sustituye el magnetrón. Se debe comprobar. El buen funcionamiento. En el condensador. Y. Pues. También si estuviera en corto el. El magnetrón. No solamente no calentaría. Sino que se fundiría el fusible. Entonces. En cuanto a la falla. De. Que no calienta. Tenemos. Un poquito más. Fácil y clara la idea. De cómo poder detectar. Las fallas en la segunda fase. Eso es todo. En este video. Espero que. Le haya sido de utilidad. Como siempre. Mis mejores deseos para ustedes. Nos vemos. En la próxima. Hasta pronto. Gracias.